Tumban las exigencias de Sánchez de declarar por escrito. Un testigo no da órdenes al juez, esto lo sabe cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues con esta tajante frase, distintos juristas consultados por OK Diario, que es el diario en el que estamos centrando estas primeras noticias, tumban la exigencia de Pedro Sánchez de diseñar su declaración ante el magistrado Juan Carlos Peinado, quien investiga a su mujer Begoña Gómez, como saben, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aseguran que no es habitual que un testigo trate de corregir al juez dándole directrices sobre cómo debe celebrarse su declaración. Eso lo decide el juez, lógicamente. Será el próximo 30 de julio, a las 11 horas, en el Palacio de la Moncloa. Parece razonable, ¿no? Oiga, ¿usted no le puede decir a un juez cómo se tienen que hacer las cosas? Bueno, indica realmente lo que está pasando, que es la voladura de la separación de poderes. No deja de manifestar lo que realmente quiere Pedro Sánchez, que es que el Poder Judicial esté sometido a sus deseos, a sus gustos, como ha hecho con la amnistía, que el Tribunal Supremo ha puesto un recurso de inconstitucional al Tribunal Constitucional. Es decir, el máximo órgano del Poder Judicial dice que una ley emanada y que se advirtió que no era constitucional, está pidiendo el amparo, está pidiendo un recurso al Tribunal Constitucional. Es decir, es el máximo choque institucional. Pero esto se manifiesta en qué? Se manifiesta en que Pedro Sánchez, cuando está imputado, no imputado, cuando lo llaman a declarar por el caso de corrupción de su mujer, lo que quiere es darle las órdenes al juez para decir, olvídate de todo esto.